¡Vamos haciendo exitazo! ¡Viene para ustedes! ¡Andra Golazo! ¡Y esto es! ¡Para Radio Piruestar! ¡Porque! Sentimiento, sabor y calidad ¡Gando a su brazo que! ¡El de Jesús! ¡Girón Traducciones! ¡Vamos! Polsita azul, tú te llevas el amor Dueles mi cantor, es mi pasión ¡El casco de los viejos! Polsita azul, llevas mi vida en tu perfume Con tus encantos, puede que esperas Polsita azul Polsita azul ¡Sentimiento y caridad! ¡Y no te confundas! ¡Reinando! ¡Y el gran ¡Sexceso! ¡Ojalá! ¡Ven! ¡Ven! Polsita azul, huele, 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 hue Golcita Azul, lleva mi vida en tu perfume, con tus encantos muere que serás, Golcita Azul, Golcita Azul. Golcita Azul, Golcita Azul, Golcita Azul. Golcita Azul, Golcita Azul, Golcita Azul. Golcita Azul, Golcita Azul, Golcita Azul, Golcita Azul. Golcita Azul.